La Junta de Andalucía implanta las nuevas medidas por distritos sanitarios y no por municipios y esto tiene como consecuencia que municipios con una tasa de incidencia baja no puedan beneficiarse de la ampliación de horarios de comercios y hostelería porque pertenecen a un área sanitaria cuya incidencia es alta. Esto precisamente es lo que ha denunciado el socialista José Luis Ruiz Espejo. Torremolinos tiene una incidencia acumulada de 72 casos por cada 100.000 habitantes. Benalmádena presenta una incidencia acumulada de 85 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, sus comercios van a tener que seguir cerrando y la hostelería a partir de las 18 horas de la tarde en lugar de poder hacerlo a las 21.30 horas. Hay municipios con una incidencia mucho más alta de hasta 400 casos por cada 100.000 habitantes que a partir de hoy al encontrarse en el distrito Málaga, por ejemplo, van a poder abrir su comercio y la hostelería hasta las 21.30 horas. Por todo ello, ha exigido a la Junta de Andalucía que adopte las medidas frente al COVID atendiendo a la situación de cada municipio en lugar de a los distritos sanitarios y ha pedido también que no tarden 15 días en rectificar. Es, por tanto, una medida que no contribuye a frenar el virus, pero sí a asfixiar aún más las economías de municipios que han tenido un buen comportamiento sanitario en las dos últimas semanas. Por todo ello, desde el PSOE de Málaga exigimos a la Junta de Andalucía que adopte las medidas frente al COVID atendiendo a la situación de cada municipio en lugar a la de los distritos sanitarios. Gracias.